El otro día conversando con mis amigos directores deportivos, hacíamos una retrospectiva entre el Caribe, donde yo fui secretario general, entre el 2015 y el 2018 en la República Dominicana. ¿En cuánto he crecido? Algunas cosas han pasado desde entonces, ¿no? Y todavía hay algunos nombres en la selección de Dominicana que tuve. Me acuerdo de Junio Firpo, en aquellos días que jugamos contra Brasil en Manaus. Jugaba en el Betis, después fue de Barcelona, y hoy Romulo Firpo Jr. es el lateral izquierdo del Leeds United. Y esa selección también tiene a Pablo Rosario, que lo tuvo, está en el Mises francés. Y Carlos Julito Martínez, que jugaba por las dos bandas, el lateral, pues hoy está en el Lesnica de Polonia. Pero es que resulta que la selección de Dominicana tiene un arquero en Lugano. Noam Baumann tiene un enganche en el Dresden alemán. Haynes Morchel sigue teniendo a Mariano Díaz, que aunque no brilla en Madrid, está en el Real Madrid. Y tiene a Alex Valde en el Barcelona B. Tiene a Peter González en el Real Madrid Castilla. No es casualidad que hoy, pues, estén en las Olimpíadas y en el Mundial Sub-20. Pero sigo revisando en un tema de crecimiento, y me encuentro con la selección de Jamaica, que tiene a Omar Richard en el Bayern Múnich. Bayern Múnich. Tiene a Leon Bailey en el Aston Villa inglés. Tiene a Bobby Fry como enganche en el Fulham. Tiene a Jack Hayden como enganche del Newcastle. Y tiene a Mason Holgate como central en el Everton. Parece una tontería, pero el Caribe ha sabido utilizar su pasaporte o su conectividad con el viejo continente para exportar jugadores, ¿no? Y, por ejemplo, una selección chiquitica como la de Monserrat, que es de las últimas del ranking de la FIFA. Tiene a Joel Wichott en el Newcastle. Tienen el Cruel Alexandra. Tienen a Deberon Daniels en central. Curazado, que tiene una conexión importantísima con la Liga de Holanda. Pues tiene el central del PSV, Armando Obispo. Tiene a Tony Sanlago en el Ultrecht. Tiene en el Vox una Jurgen Locadia. En el John Ajax, en la parte baja del Ajax, en la papá de Joaquín, a Songe Hansen. Han crecido tantísimo. Y eso te empieza a hablar de que posiblemente el Caribe sea un sitio donde sería interesante llevar y exponer. Llevar a nuestros jugadores. Y, ¿por qué no pensar en traer a los jugadores del Caribe, no? Más económicos, una cultura diferente. Y sabemos que al retornar, pues tienen una salida, pues, importante con el viejo continente. Venezuela hoy no tiene un puente abierto con el fútbol inglés. No tiene un puente abierto con el fútbol francés. No tiene un puente abierto con el fútbol holandés. Y tampoco tiene un puente abierto con el fútbol español. Y la única manera que yo veo en este momento para regresar a esas instancias, pues sería alternando un poco el mercado de compras, el mercado de ventas y el mercado de trabajo de los jugadores. Yo entiendo que es fácil, lo más fácil, es apuntar a la Major League Soccer, que es una liga un poco calleciega para nosotros. Yo creo que si queremos volver al viejo continente, nosotros deberíamos, pues, estar nuevamente pensando en jugadores de este talante, de esta geografía y con estas capacidades rápido, fuerte, fibra, y que seguramente le harán muy bien a la liga venezolana y a nuestros jugadores, mejor aún mejor, ir a competir bajo las intensas reglas del Caribe, su clima, sus viajes y sobre traje.